¿A quién diablo beneficia el lío del domingo? ¿A quién beneficia más? Como son dos sectores vagabundos, corruptos, sinvergüenza, como es el sector de la oposición, como es el sector de la oposición, es tan corrupto, es un daño tan grande que le van a hacer el país si eso llega. Pero los que están, que tienen 20 años, con Leonel, 12, y Danilo, 8, son 20 años de daño y atraso al país, que tienen estos dos sectores, uno representado por Danilo y otro representado por Leonel. En este caso, de estos dos bandidos, ¿a quién le conviene la suspensión de las elecciones del domingo? De estos dos bandidos, ¿a quién más les conviene lo que pasó el domingo? Es a Leonel Fernández. Resulta que Leonel Fernández, he horas lo que tiene, que sale del PLD, y en cosa de horas construye un partido, que dicho sea de paso, todavía hay expediente de los dueños del PTD, el partido que compra a Leonel, para convertirlo en la fuerza del pueblo. Todavía, el dueño original del PTD, partido que tenía 46 años siendo de izquierda, y de la noche a la mañana, este partido, se dice que dieron 10 millones de dólares a los rastreros de la izquierda, que tenían 46 años, cuidando esa vaina, para tenerlo como un botín, y el día menos pensado hacer lo que hicieron, venderlo. Ya, el dueño original, llamado González Espinosa, con ese partido, González Espinosa, llegó a ser senador, creo que dos veces, y directores de puestos grandes, y de puestos donde colocar a su compañerito, para que trabajaran y ganaran algo, González Espinosa, desde los 20 años, del PLD, creo que a los 15, se cambió, creo que a los 15, algo así, se cambió a Leonel, y está viviendo del PTD, y ahora el grupo que quedó, terminó de venderlo, para terminar de vivir eso. Entonces, Leonel lo que tiene ahora, que formó el frente, el frente, el frente, ¿cómo que se llama? La fuerza del pueblo. Entonces, Leonel, como tiene pocas horas, para una campaña, donde él pretende ser el candidato a la presidencia, donde él pretendía, porque ya se ha unificado, con Luis Sabinader, y está muy en canchanchanes, porque Leonel sabe, que él no tiene tiempo, para mayo, Leonel no tiene tiempo, porque en política, como la construcción de un edificio, tú no puedes hacer un edificio, en un día, los chinos, han hecho un escándalo, en el mundo, que hicieron un edificio, para mil pacientes, en diez días, pero eso es un tipo de edificio, que se construye, a fuerza, de varilla y de hierro, y de otros elementos, que no es el edificio tradicional, que uno conoce, por eso se le es posible, hacerlo en diez días, pero aquí, en el asunto político, un partido, un partido que tiene horas, a partir del seis de octubre, es que se forma, el frente amplio, Leonel no tiene, mucho tiempo, y Leonel, entre más tiempo, pueda ganarse, entre más tiempo, pueda ganarse, entre más tiempo, pueda ganarse, Leonel, le es más favorable, porque ahora mismo, Leonel, tiene pocas horas, que acaba de comprar, ese partido, y la gente, no puede olvidar, que en la forma, en que Leonel, compró ese partido, una parte rastrera, corrupción, que compró ese partido, de cuarenta y seis años, Leonel lo compró, comprado, como si se tratara, de un cabaret, de Caribe en el club, así lo compró Leonel, como compraron a Caribe en el club, compró, entonces, sigo diciéndole a ustedes, no quiero que me vean, que estoy defendiendo, ni al PLD, ni al gobierno, sino que, lo que yo veo, que estamos, en un mismo cabaret, llamado, PLD y fuerza, del pueblo, pero que a última instancia, es la misma pendejada, con la ligazón, que tiene Leonel, con los vinchos, y los vinchos, con la ligazón, que tiene, con la oposición, prácticamente, se han convertido, en todo, ahí hay fotos, donde Fidel Santana, supuestamente, un hombre, que hasta estuvo, por ir a la guerrilla, colombiana, y en Colombia, lo agarraron, y cuando le subieron, en un lazo, que la policía, lo agarró, los militares, lo agarraron, no duró, ni siquiera, cinco minutos, cuando ya estaba llorando, y gritando, que lo bajaran, para él decir, cuál es la intención, de él irse a la guerrilla, y lo mandaron para acá, gracias a movimientos, que hicieron, trajeron a Fidel Santana, y a un profesor, llamado Francisco, de aquí, de San Francisco, ese Fidel, hasta donde, vean ustedes, que llegó, pero salió, en una de esas fotos, motivadoras, abrazado, con los vinchos, que es la parte, históricamente, más dañina, que viene participando, Vincho, desde la época, de Trujillo, cuando Atuey, en una discusión con él, por televisión, le llamó Palero, Palero, eran un agente, que salían a golpear, los opositores, a Trujillo, que salió, Gracias.